El señor Edgardo lo necesita más que nunca. Me están jugando. ¿Por qué no me explicas qué está pasando? ¡Estamos malditos! ¡Esta es una obra del diablo! Los dioses no existen. La fe que ponemos en ellos, eso hace milagros. ¡No me dejes! ¡Quiero salir! ¡Esta casa está maldita! Tienes que salvarlas.